Con la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, esposa del escritor sanmartinense Gabino Quinde Pintado y demás autoridades, esta mañana se inauguró la 12ª Feria de Libros y Expresiones Culturales de la Amazonía, denominada Gabino Quinde Pintado Tarapoto 2019, misma se desarrollará del 16 al 22 de septiembre. Leonardo Hidalgo, regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, fue el encargado de dar la bienvenida a las autoridades de la provincia. Quisiera saludar también al profesor León, en verdad profesor, hay muchas cosas que hacer y nos gustaría que seamos partícipes de esta cultura que es el tema del libro, la lectura es mucho para nosotros, la lectura en verdad hace falta para el poblador sanmartinense porque un pueblo que no lee es un pueblo que no se desarrolla en todos los aspectos. Profesora, también quisiera agradecerle en nombre de nuestra comodidad sanmartinense, en verdad usted es parte también de la educación de nuestro pueblo, algunos de mis hermanos han sido sus alumnos, señores de la Casa de la Cultura también, muchas gracias por su apoyo, hay muchas cosas por hacer, estamos ya por detrás de verdaderamente la Casa de la Cultura para que nuestro señor alcalde también nos apoye y esto es sostenible, la lectura es sostenible, como dice acá al frente, los libros son compañeros, maestros, magos y banqueros de los tesoros de la mente y quisiéramos que eso debemos cultivar para que se desarrolle nuestra sociedad. Muchas gracias por su participación y les esperamos del 16 al 22 de este mes. Por su parte, Teddy del Águila Groner, alcalde de la provincia de San Martín, señaló que es un honor realizar esta feria a un gran escritor y lo mejor, siempre hacerlo un homenaje en vida. El rendir homenaje a Gavino, realmente, tanto Gavino como a otros escritores, y lo que debemos hacer es rendir homenaje en vida, por eso cuando el profesor Wilson León se acerca a la municipalidad, yo gustosísimo lo recibo para poder generar el apoyo que él me solicita. Así como él, todos los que se acercan a la Casa del Pueblo, que es la Casa de todos ustedes, tendrán todo el apoyo correspondiente. Yo sueño, sueño lo dije, que quiero tener el famoso Parque Cultural Calongos. Es un sueño, pero ese sueño lo podemos hacer realidad para poder tener la Casa de la Cultura, la Casa del Teatro, espacios para museo, espacios para cultura, grandes plataformas para el desarrollo y la interacción social. ¿Qué es lo que queremos? Generar espacios públicos para que ya no tengamos una sola concha acústica, tengamos 10 conchas acústicas distribuidas en todo el distrito de Tarapota. ¿Y por qué no en nuestros distritos de la provincia de San Martín? Vamos logrando esas cosas. Es posible. Hay que desprendernos de muchas cosas y hoy día creo que esto significa sobre todo el fortalecimiento de la persona humana para logros mayores. La municipalidad está muy comprometida con el tema de la cultura. Yo quiero felicitar, yo no diría solamente a la organización que está haciendo un trabajo maravilloso. El día a día nos va a pulsar las actividades que tenemos y este generoso sol que ha salido realmente sea el augurio de que se vienen jornadas importantes. Así llueva, estamos protegidos. Precisamente eso nos tendió muchísimo cuidado cuando el año pasado se desarrolló la actividad de la Feria Libro con muy buenos resultados. Por estar a la intemperie, en condiciones no favorables y en mi gestión no podía pasar eso. No, en absoluto, teniendo un espacio techado, un espacio generoso, vamos dándole uso a esto. Tal vez le quitemos un poco el tema deportivo, pero el deporte, la cultura, estas son manifestaciones que están esperando para poder realmente generarnos bienestar. Claudia Orihuela, integrante de la Comisión de la XII Feria de Libros de la Gerencia de Desarrollo Social y Educación Cultural de la Municipalidad Provincial de San Martín, invitó a la población a visitar este evento que se desarrollará del 16 al 22 de septiembre en la concha acústica. En realidad es un placer que puedan estar acompañándonos dentro de este lanzamiento de esta duodécima Feria de Libros y Expresiones Culturales de la Amazonía, Gavino Quinde Pintado, Tarapoto 2019. Quiero empezar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana, un poquito calurosa, sí, pero con muchos ánimos de seguir impartiendo todo lo referente a la educación y la cultura. Quiero saludar a nuestros representantes de la Casa de la Cultura, ¿podrían darse de pie por favor? Ustedes también son parte importante de esta feria de libros. Quiero también saludar a las diferentes instituciones que están aquí presentes, nuestros voluntarios, amigos de la prensa, sean todos ustedes bienvenidos a estos siete días de feria con actividades completamente diversas para todos ustedes. No queremos hacer más larga este lanzamiento, recibo el cordial saludo de todos los organizadores de esta feria, la Municipalidad Provincial de San Martín y también nuestra Comisión de Educación, Cultura y Turismo.